Hola, ¿cómo están? Acá desde el estudio, una vez más, les cuento que estoy preparando el disco nudo de Miranda y estamos trabajando arduamente y una de las máquinas que más está acompañando el proceso es la DigiTag de Electron. Así que me pareció muy apropiado hacer un tutorial para mostrarles cómo la uso. Adelante. Muy bien, primeros pasos en nuestra DigiTag. Acá tenemos la máquina. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto en blanco. Vamos a la página de proyecto, seleccionamos Project y es vamos a Manage Project buscamos uno que esté vacío, que no tenga nada le damos Yes y con la flecha activamos este menú le ponemos Init New porque queremos uno nuevo Init New, Clearing y ahora le vamos a dar nombre Rename, Yes Para el nombre, lo que yo hago primero para borrar esto, apretamos Function y Clear fíjense que la máquina tiene en naranja un montón de funciones adicionales a cada botón que se activan apretando Function entonces el Play a la vez es Clear si apretas Function y Play, Clear y borramos todo el proyecto borramos el nombre del proyecto perdón entonces ahora para poner el nombre mantenemos presionado Function y con las teclas de flecha vamos navegando por el menú de las letras y le ponemos el nombre que queremos vamos a ponerle Tut1 y ya quedó el proyecto se llama Tut1 y ahora vamos de vuelta a la página de Project volvemos para atrás le vamos a decir Load Project y buscamos Tut1 y es Save Preset Before Loading esto es por si quiero grabar lo que ya tengo previamente en la máquina le digo que me da lo mismo que no en este caso no tengo nada Any Changes Will Be Lost cada vez que vos cargas un proyecto nuevo se te borra todo lo anterior todo el proyecto que vos tuvieras cargado entonces la máquina te pregunta un par de veces si vos tenés ganas de conservar lo anterior para no borrar cosas accidentalmente en este caso yo quiero seguir adelante Load Intuit 1 listo Load OK ya estamos en el tutorial 1 entonces estos son los sonidos que la máquina tiene por defecto tenés un bombo un tambor un tom clap cowbell hi-hat cerrado abierto y un plato cada uno de los sonidos tiene 5 páginas para edición cada sonido tiene edición la página de trigger la página de source la de filtro amplificación amp que es la envolvente de amplificación y el RFO OK eso para cada uno pero eso lo vamos a ver más adelante ahora lo que vamos a hacer es programar un ritmo seleccionamos el canal que queremos programar el del bombo primero apretamos REC y de esta manera ya se activa la grilla para activar un ritmo de 16 pasos pum 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 bombo en 4 OK queremos sumarle un tambor apretamos de vuelta track vamos al track 2 y acá le sumamos el tambor ¿ves? si algún sonido si algo lo querés cambiar simplemente lo apretás y se borra y así vas cambiando y poniendo donde vos querés ponerlos vamos ahora al track del hi-hat por ejemplo ahí va OK sigamos adelante programando alguna cosita más buscamos ahora por ejemplo el track del cowbell cuando yo saco acá puedo tocar cuando yo mantengo esto pulsado y el REC se mantiene encendido lo que yo pulse va a salir ahí pero se va a incorporar el patrón lo que yo quiero grabar ahora es en tiempo real ¿cómo hago para grabar en tiempo real? muy simple dejo mantenido el REC apretado y le doy play y vos fijate que abre el REC en lugar de mantenerse fijo titila eso quiere decir que la máquina está grabando en tiempo real entonces vamos al al cowbell y ahí me grabó OK muy bien me grabó perfectamente ahora una vez que tengo esto hecho la dejo la máquina corriendo en play yo lo que voy a querer hacer en este caso es escuchar OK quedó bien quedó bastante bastante cuantizado porque yo creo que grabé fíjate cuando vos apretas REC más PLAY te dice un quantized and quantized live REC que es grabando en tiempo real sin cuantizar pero si vos volvés a apretar el play te aparece cuantizado entonces ya te da la opción de grabarlo cuantizado si vos lo grabaste descuantizado por ejemplo vamos a borrarlo lo que hicimos ahí lo borré ya no está más entonces voy a grabar ahora sin cuantizar te das cuenta que está todo movido lo queremos acomodar tenés varias maneras de hacerlo la más sencilla es ir a quantized function apretás la página de trigger que en naranja dice quantized y acá te da la máquina esto es grandioso te da la posibilidad de cuantizar globalmente todo el ritmo o canal por canal acá dice track 5 que es el track del cowbell y acá tenés te das cuenta ahí lo cuantizo y si no también podés cuantizar el global esto es con estas perillitas de edición acá te dice en cada página te va a decir que perilla va a modificar que parámetro por ejemplo el track global te dice entre paréntesis F porque esta dice una F y justamente se mueve esta y esta la E y se mueve esta vamos a dejar cuantizado ahí ahí está el track 5 ahora lo dejamos lo voy a poner en cero porque les quiero mostrar otro método de cuantización el otro método de cuantización es un poquito más es un poquito más profundo porque vayamos de vuelta a la parte de grabación por patos acá tenemos el canal del cowbell con todos entonces si vos mantenés pulsado uno de los golpes del cowbell y con las flechas de más o menos mirá ahí te dice ¿ves? te dice en qué parte está pegando si está más adelante o menos de la grilla ahí está justo en la grilla donde dice on grid pero también puede estar un poquito después ¿ves? o un poquito antes si querés cuantizar con esto directamente buscás que todas estén on grid ahí ¿dónde está? espera ahí está on grid y lo mismo con todas verdaderamente cuantizar en grilla con esta función es un poco una pérdida de tiempo porque la máquina te lo puede hacer solo pero esta función en verdad sirve cuando vos querés que no esté exactamente en grilla todos los golpes y alguno lo querés mover un poquito así que se los quería mostrar porque es una cosa muy buena y muy útil cuando querés tener un ritmo con un poquito de movimiento y para darle algo más orgánico que no sea una cosa tan mecánica ok cool pero voy a volver a la cuantización que habíamos visto antes cuantizamos el track 5 a tope hay que tener en cuenta que cuando vos tenés el track cuantizado o el global cuantizado a tope el microtiming esto que les expliqué recién el de más o menos el de antes o después de cada golpe no va a funcionar esto manda el cuantiz global o el cuantiz general de canal manda sobre el microtiming entonces por más que vos hagas cambios ahí si vos tenés la cuantización súper apretada no te va a funcionar ok ¿qué más? cuando tenemos esto listo puede ser que te hayas equivocado y que quieras borrar algo hay muchas maneras de borrar parás si estás con el rec apretado y ves cada uno de los golpes que vos introdujiste acá estamos en el cowbell podés directamente apagarlos y se borra todo ahora si vos querés hacerlo un poquito más rápido ahí lo tenemos de vuelta lo que podés hacer es apretás function function de vuelta el play que se acuerdan que tenía el clear abajo clear y ahí te borró el track clear track guarda atención porque si no está apretado rec y vos apretás clear bueno lo voy a hacer ahora creo que me va a preguntar no no me pregunto nada mirá lo que pasó borré toda mi secuencia ok pensé que me iba a preguntar antes no importa la vuelvo a hacer pero esto es un error muy usual y por ahí vos llevas mucho tiempo trabajando en una secuencia y querés grabar un track y querés borrar solo un track y te olvidás de que no tenés apretado el rec y el track seleccionado entonces estás al horno porque te va a borrar toda la secuencia sin siquiera preguntarte si la querés recuperar vamos a volver a hacerla entonces cuando tenemos el pattern listo tal vez lo quieras copiar para hacer alguna variación en el pattern el pattern que nosotros estábamos trabajando era el 1 ¿verdad? entonces cuando estás acá en 1 apretas pattern 1 apretas function copy acá te dice copy pattern volvés a apretar pattern pones en pattern 2 function paste tiki paste pattern entonces ahora el pattern lo tenés en el 1 y ahora el pattern lo tenés en el 2 también cuando querés salvar todo esto que vos hiciste es fundamental hacerlo hay dos maneras podés salvar el pattern por un lado que es salvarlo rápido say pattern function y es te salve el pattern a un área temporal por si vos querés hacer algunos cambios y te equivocaste en algo y querés volver al pattern original podés hacerlo pero lo que yo recomiendo es que lo graben en los proyectos porque el proyecto contiene tanto los patterns como los sonidos como todo lo que vos hiciste entonces te conviene si estás trabajando en muchos proyectos diferentes no sé en mi caso tengo todo un proyecto que es el nuevo disco de Miranda que estoy trabajándolo mucho con esta máquina y también aparte tengo otro proyecto con otros trabajos que tengo bueno entonces son diferentes proyectos y voy salvando cada cosa suponete que este va a ser el proyecto tutoriales que lo iniciamos con este patrón que hice acá y que vamos a continuar trabajando en tutoriales siguientes ya lo quiero grabar ahí en el proyecto entonces voy a function save project save all patterns and project setting 10 o no sí sí ahí está y lo tengo todo en el tutorial listo y ya me lo salvo ahí bueno estos son los primeros pasos en Electron Digitag es el primer video que hago con esta máquina que me encanta la estoy usando muchísimo sobre todo para el en el próximo álbum de Miranda la usé muchísimo la compré y ya me puse a trabajar en ese disco así que bueno la van a escuchar en el disco y les prometo más tutoriales metiéndonos un poquito más en la programación y en toda la cantidad de funciones que la máquina nos ofrece esto fue tan solo un primer pantallazo para quien se acerca por primera vez a la máquina espero lo hayan disfrutado y les sea de utilidad por primera vez a entrar bo sí le a y se no Gracias por ver el video